La apertura de este tipo de negocios se ha extendido por toda la ciudad de Pamplona e Iruñarría, centrándose sobre todo en los barrios y pueblos obreros y humildes como el nuestro. Negocios que crean en la juventud trabajadora aspiraciones económicas falsas que se convertirán en dependencia. Además, siendo espacios masculinizados, reproducen los roles de género que perpetúan las desigualdades sociales. Nos quieren a la juventud enganchada y sumisa. Por otro lado, sabemos también que el problema de la adicción a las apuestas es muy amplio y tiene diferentes expresiones. Juego online, casas de apuestas, tragaperras, en bares, casinos, etc. Pensamos que desde una responsabilidad colectiva, solidaria y vecinal, debemos impedir que estas negativas consecuencias no se den en nuestro barrio ni en ningún otro y que ningún vecino o vecina pase por el infierno del juego patológico o ludopatía. Frente a las dinámicas del consumismo y de adicción que arruinan la vida a cientos de familias, tenemos la convicción suficiente de que otro modelo de ocio es posible. Hau guztiagatik, manifiestu honetan, manifiestu honetan, manifiestu honetan, hau zoan negozio mota honen irekiari, uko egiten diogu. Jakinda negozio mota honek ondorio kategarriak sortzen dituela, etorkizueneko menpegotasuntasuen, erantzulez utzenak, apostoetxen jabeak egiten diegu. Hauzotik eta hau zoaren zat egiten den aizialdi, errikoiaren aldegaude, eta horretan berresten gara. Gure hau zoako, gure hau zoarako onako askatzen dugu. Bat, administazioet, egin beharreko guztia, egin dezaten apostoetxen honen irekiera gelditzeko. Bi, abian dagoen arauketa berriaren baita, administazioak bia ditzala, aukera posule guztiak emandako lizenziak ezesteko. Eremu pulukean, publikoan apostoak gultatzen dituzten iragarkiak eragostea. Udopatiet, apostoetiko menpegotasunas ariesteko plan integral eta espezifiko baten sorrera eta honen garapena. Aizialdi osasun txugaten inguruko eziketa sektorez augarianekin engazte eta nerabeekin premiaz gantzea. Eta estabai da piztea txantrean nahi dugun aizialdi aizialdiaren inguruan. Eta honekin, esan nahi dugu aurrera begira beste asauna dairekiak eta mobilizazioak ditugu ditugula. Eta sarak alpatuen bezala, biartika durera, orteogun eroekartuko garela zazpizia erdita, horkaz animatzen dituziogu parte hartzera. Eta aminagatzen.